Fue un fin de semana... Redondito, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Volvimos mejor al que esperábamos. El objetivo era alcanzar los puntos. Por suerte pudimos pasarle por 10 puntos. Así que bueno, fue un fin de semana muy, muy bueno. Empezamos clasificando con problemas. Se nos rompió lo que vendría a ser la computadora, el motor. Me antes de clasificar. Así que pude clasificar faltando 4 minutos, 2 vueltas nomás. Salgo, llevo el frenaje, me quedé sin freno adelante. O sea, empezó todo mal el fin de semana. Estuve una sola vuelta para entrar a la superclasificación, que son los 5 primeros. Sabe una vuelta linda, que entré cuarto. Fue lindo. Después, bueno, salimos a la super con el mismo problema de freno. No se puede tocar nada en el auto. Así que bueno, salimos hace una vuelta, quedé segundo. Tercero Suárez, así que fue una vuelta perfecta. Con los problemas que teníamos, segundo fue muy bueno. Y de las dos carreras que fueron muy buenas. Fue muy bien, sabíamos que va a estar muy bien. Lo estuvimos muy rápido. Ya los entrenamientos, estamos siempre muy rápidos. Así que bueno, fue mejor lo que esperábamos. ¿Y él cómo termina en la primera carrera, Suárez? Segundo. ¿Y en la otra carrera, en la segunda? Se chocó y quedó décimo. Ah, mira. Así que por eso fue tanta la diferencia de puntos que pudimos descontar. Estás arriba a 10 puntos. Ah, arriba a 10 puntos, sí. ¿Y cómo es el tema de los puntos ahora para que a vos se te pueda dar el campeonato? Más vale que si ganas las dos, lógico. Si se va a dar el campeonato. ¿Ganando un alcanza o no alcanza? Depende de la segunda carrera. Son 25 puntos cada carrera. Sí. Que da el ganador. O sea, son 50 puntos más 5 puntos de Super Paul más un punto de Paul. O sea, quedan 56 puntos de un juego. Así que bueno, queda mucho en carrera. Pero bueno, yo si clasificamos, si empatamos en puntos clasificando, yo puedo seguir siempre atrás de él y soy campeón. Ah, bien. Bien. Y la próxima, me dijiste, ¿dónde es? El Caballero en Córdoba. ¿Y eso dentro de cuántos días? El 26 de noviembre. O sea, ni siquiera se da un mes, ¿no? De la competencia. Sí, no, son 3 o 3 semanas. ¿20 días más y algo así y ya están? Sí, sí, por ahí. Ya estás. ¿Y ahí te ha ido bien o no? Sí, una pista de las que más me gusta. Pero de las más difíciles de hacer diferencia. Porque tenemos todos muchas carreras, muchas vueltas todos. Así que bueno, no. Muy pegados van. Sí, hay tantas vueltas todos. Todos los equipos te giran ahí. Así que estamos todos muy parejos. La carrera se ha definido por errores mínimos. Queda el último pasito, ¿no? Sí, era una carrera muy, muy importante para el campeonato. Era lo que nos ponía bien en pelea. O si nos pasaba algo malo, quedamos fuera de pelea. Era una carrera muy, muy importante. Que bueno, por suerte nos fue todo hasta mejor esperado. Así que estamos en pelea y muy bien. ¿Y esas dificultades en la clasificación después en la carrera no ha sido nunca? Sí, la carrera de sábado tuve el primer freno. Pudimos ganar la carrera sufriendo mucho. Y después de la carrera del domingo mejoró todo el auto. Y bueno, estoy muy bien. ¿Pudieron trabajar, digamos? Sí, se ha hecho el sábado podido trabajar. Pero los problemas grandes que teníamos ahí, quedar con... Bueno, tenés problemas esas características. Poner el freno que vos decís después de la primera carrera para correr la segunda. ¿Se hace tarde a la noche trabajando o cómo es? Sí, no, era un problema que no era tan difícil de solucionar. Así que dentro de todo eso puede ser fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!